Y nos vamos ahora al partido que se disputó ayer entre Lanús y Vélez en la cancha principal. Allí estuvo Pablo Muñoz de Villamil. Ahí nos vemos a Cristian Díaz, el técnico de Independiente. Una muy buena victoria del conjunto visitante de Vélez. Aquí, hacia el medio González, Freire. Golazo de Vélez para el 1 a 0. Como le pegó, se te das cuenta que es bien zurdo. Federico Freire, sí, señor. Bien zurdo, define muy bien la derecha. Una buena definición para el 1 a 0. La había hecho mal González al medio. El arquerito Nicolás Avellaneda que la saca. Y le queda para Federico Freire para poner 1 a 0. El Coyo mandó dando indicaciones. En un banco. Graiev en el otro. Estamos repasando el partido que se disputó ayer entre Lanús y Vélez. Vélez, con González, con Carranza que juega en reserva. A último momento lo bajaron. A la reserva, Carranza, el centro. Leandro Díaz, el tucumano. Aguirre se queda con esa pelota. Carranza sería titular en muchos equipos, Juan. Según la información de nuestro compañero Pablo Muñoz, tuvo una discusión con Jurer y por eso lo bajaron a reserva. Aquí un remate de Romero, que también juega en la reserva. Aguirre y Díaz y otra vez Aguirre. Vítolo, Flor del Mundo. Mirá lo que tiene Flor del Mundo. Flor del Mundo que encara, se mete en el área. La pelota venía para Ferreira. Y no podía llegar Enzo Díaz, el número 9. Mirá Ramón. Ramón Cabrero mirando el partido también. También lo está haciendo el propio Jurer con su ayudante. Freire, mucha gente mirando el partido. Aquí un tiro libre con Freire. Así está Freire, de zurda. Ahora bien Nicolás Avellaneda, quedándose con esa pelota. Carranza y el centro. Romero, Leandro Díaz. Y el balón al techo del arco. 45. Perugui, Freire, Freire, Perugui. Llega en la tela el gol. Gino Perugui para el 2 a 0. A los 45 minutos del segundo tiempo. Sentenciaba la historia. El lateral, derecho que pasó. Apareció por la izquierda. Freire dentro del área. Se la van a tocar justa. Y la pelota le queda para el lateral para definir. Va a haber más con González. Con Díaz. Con Barrientos. El remate a Guerre. Díaz que no puede. La pelota en el travesaño. Y otra vez González la metida. Se va quedando con esa pelota, señores. Ha sido muy buena la victoria del conjunto.